Horóscopo de Leo para hoy, 16 de mayo. Es momento de buscar nuevos retos profesionales, porque Leo estará pasando por una etapa de estancamiento, por ello necesita incentivar sus inquietudes para renovar conocimiento y experiencia que permitan a Leo progresar en el trabajo. Si los nacidos bajo este signo del Zodíaco no salen de su zona de confort perderán grandes oportunidades de conocer a gente que podría enriquecer su vida, por ello Leo deberá estar abierto a cualquier oportunidad que suponga un desafío a nivel personal. La conjunción de los astros hará que Leo potencie su poder de seducción, esto le dará la confianza para buscar el amor allá donde vaya, pero cuando Leo deje de buscarlo para disfrutar más de los detalles verá lo que necesita y descubrirá algo muy positivo. Hoy Leo estará de buen humor y con una actitud muy optimista, esto se verá reflejado en su salud. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.